El argumento no es correcto porque es lógico. Ahí tuve que agarrarme la peluca porque sentí que se me volaba. Si es correcto es lógico, no tanto. En política la lógica no corre. Mire, lógico sería que tuviéramos un país mejor. Lógico sería que los jubilados le devolvieran la guita que aportaron. Lógico sería que alguien explicara por qué algunos artículos aumentan. Lógico sería que los funcionarios funcionen. Y lógico sería que ciertos políticos y ciertos empresarios hicieran lo que muchas veces dicen que van a hacer. Pará, enloquecido. Vos me querés decir lo que yo quiero decir. Que Dualde puede renunciar, puede no renunciar o puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. La política es como el fútbol. La lógica no existe. Digo, claro, la lógica no existe. Lo que importa son los resultados. Eso, tato. Goles son amores y no buenas razones. Claro, ahora comprendo por qué Barrio está poniendo pierna fuerte. Por qué Alfonsín barre toda la cancha. Por qué Adelina trata de sacarse la marca de encima. Por qué el chupete de la rúa sube para ver si puede cabecear. Y también comprendo las atajadas de cabalos que vuelan de palo a palo para evitar que le metan un dígito. Eso, tato. Y además, quiere que le diga una cosa, tato. No pierda de vista a Carlos Saúl, que juega con la camiseta número 5. A veces abre el juego para que jueguen todos. A veces esconde la pelota. Y a veces la manda a la tribuna. Me dijo José y yo te lo explico.